Por eso tú solamente sabes hacer eso, yo sé hacer muchas cosas. Hola, ¿cómo están? Tuve la oportunidad de estar en Cronómetro con el gran José Ra. Así me fue. Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández. Bienvenidos a Cronómetro a través de redes sociales. Les suplicamos que se queden en casa. ¿Qué olas, mi querido José Ra? Pues muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí platicando, ¿verdad? Oye, pues vamos con la primera pregunta, ¿no? Yo te la voy a hacer. Dime, tú José Ramón Fernández, ¿qué piensas que es TOQUE para ESPN? O sea, para ESPN, para la empresa, ¿qué es el programa TOQUE? Es lo que les deja negocio a ellos e interés al público. No, pues de acuerdo, ¿no? De hecho, yo creo que sería bueno que nos den el horario estelar, ¿no? De ESPN, así el primetime, que nos los den a TOQUE, ¿no? Así para que la gente se olvide del Fight, el son, de Gómez Junco, de Pietra, de Hugo. En un mes, en un mes lo pueden hacer. Ah, pues cada vez me caes mejor, me caes. Eres a todo dar mi José Ramón. Oye, pues ya la verdad, la verdad, este, pues podemos decir que en México el mejor programa es TOQUE. No solamente en México, en el mundo entero. Gracias, mi querido José Ramón. Oye, pues ya, ya estamos listos para volver al foro, ¿eh? El problema es que vayan a engordar, que se presenten con 3, 4, 5 kilos de más. No, 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 este, no engordamos, no. No te preocupes, digo, gracias por preocuparte, pero pues no te preocupes. Muchas gracias, mi querido José Ramón. Un abrazo, ¿eh? Se te quiere. Gracias, José Ramón. Oigan, ¿ustedes tienen un Emmy por ahí? Un Emmy, sí, un premio Emmy. ¿Y no saben qué hacer con él? Bueno, pues aquí les presentamos este comercial. ¿No sabes qué hacer con tu Emmy? Hazlo tu escenografía. Siga su ejemplo, como... Y para las mujeres, pues saben que eso es algo que le toma tiempo. Fernando Tirado también lo tiene de escenografía. Ya nomás faltan esos, ¿no? Jorge Carlos Mercader. Y véanme. Cari Correa también lo usa. Una nueva aventura. ¿Y Hugo? Bueno, Hugo, él es lo más importante. Él es el centro de atención. Así lo venía diciendo cada vez que venía de España. Bueno, pues interesante, ¿no? Pero yo el único premio que me he ganado es... Este, pues... Igual sirve, ¿no? Algo es algo. Ahí está mi escenografía. Al admirado y querido Roberto Gómez Junco, pues... Se le complicaron las cosas, técnicamente hablando. Vamos con esto. Hola, ¿qué tal? Estos son los problemas técnicos de Roberto. Chanclas, no oigo nada. ¿Ahora de qué discutirán? Chin, ahora oigo la que buena. ¡Qué buena! ¿Hubiera comprado los de a 300 en lugar de los de a 100? Eso me pasa por comprar audífonos en el metro chavacano. ¿Estará Faitelson hablando del golpe que le dio el Coahu? Me siento más ignorado que jugador de la liga de ascenso por los directivos. Enrique Bonilla habló para este su toque informativo, versión cuarentena, y nos explica un poco en relación al proyecto de trabajo que existe por la eliminación de la liga de ascenso. A ver, señor Bonilla, entonces díganos, por favor, cómo está esto del plan de trabajo. Y un proyecto de trabajo con su, 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 perdón, con su calendario. Muy bien. Sé muy poco de fútbol. Yo soy un periodista. Palabras que ha inmortalizado nuestro admirado amigo y compañero David Feitelson. Que esto no es parte de nuestra cultura. Y es tanto el impacto que tienen sus palabras que ya se hizo un rap. Sí, un rap con las declaraciones de David Feitelson. Que lo disfruten. Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Esto fue Ponchando con Poncho Vega. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.